Te prometo Jamás dejar de amarte Y nunca tener miedo a la hora de cuidarte Te prometo Que yo seré el causante De tu felicidad Y nunca voy a abandonarte Te prometo Nunca darte la espalda Llevarte de mi mano a donde quiera Que yo vaya Te prometo Noches de serenata Bajarte las estrellas Al balcón de tu ventana Te prometo Nunca te faltará nada Te regalaré mi alma Y te entregaré mi cuerpo Te prometo Que haré hasta lo imposible Por ser tu hombre perfecto Y merecer tus besos Te prometo Nunca vas a arrepentirte Déjame y te lo demuestro Déjame que te lo demuestre Chiquitita Es el chelo Y somos Favela Music Te prometo Te prometo Nunca darte la espalda Llevarte de mi mano a donde quiera Que yo vaya Te prometo Noches de serenata Noches de serenata Bajarte las estrellas Al balcón De tu ventana Te prometo Nunca te faltará nada Te regalaré mi alma Y te entregaré mi cuerpo Te prometo Que haré hasta lo imposible Por ser tu hombre perfecto Y merecer tus besos Te prometo Nunca vas a arrepentirte Déjame y te lo demuestro Nunca vas a arrepentirte Te prometo